Pedro Pablo Rubens. Combate de las Amazonas. El Combate de las Amazonas es una de las obras maestras en el género de batallas pintadas por Rubens. La obra fue encargada por Cornelis van der Guest, rico e influyente comerciante de Amberes, cuya participación fue fundamental para que Rubens recibiera el encargo de la erección de la cruz. El destino de esta tabla era su importante galería de pinturas, donde ocuparía un lugar de honor. La escena narra el triunfo de los atenienses dirigidos por Teseo, al que se reconoce en la parte superior izquierda por el plumaje rojo de su casco, ante el ejército femenino procedente de Asia Menor, enviado por la reina de las Amazonas, Hipólita, que se sitúa a la derecha de Teseo, vestida con una túnica roja y tocada con un casco engalanado con plumas. La batalla tuvo lugar en el río Termodón, en uno de cuyos puentes se ubican las figuras. Esta puesta en escena de la guerra de los sexos era habitual en los sarcófagos romanos, pero muy extraña en el arte renacentista. Rubens presenta la batalla cargada de violencia, dinamismo y pasión, enlazando los caballos, jinetes y soldados como si de una ola violenta se tratara. Destacan especialmente las figuras de la esquina derecha, donde la amazona cae al río seguida por su caballo, contrastando con la amazona que observamos en la otra zona, luchando bravamente contra el ateniense que aparece tras ella. La tensión de un momento como este difícilmente puede ser superada por otro artista, situándose el flamenco en la cresta de los pintores de su tiempo, convirtiéndose en arquetipo del arte barroco. Las fuentes de este trabajo debemos buscarlos en la batalla de Anghiari de Leonardo, la batalla del puente milvio de Giulio Romano y la batalla de Cadore de Tiziano. Años más tarde, el propio Rubens empleará esta escena como base para su combate en el puente milvio del ciclo de tapices de Constantino.